Después de tres semanas entre Tijuana y Ensenada, dedicándome solo a pasarla bien, sigo rumbo hacia el norte, otra vez a San Diego, donde dejé algunas cosas que en esos días de vacaciones programadas no iban a necesitar y pasaría a saludar gente querida que fui encontrando por el sur de California. Luego de un servicio a Dulcinea en Suzuki, Tijuana, ya de noche llego a la frontera terrestre más transitada del mundo. Lo primero a tener en cuenta al cruzar una frontera, obviamente, es tener todos los documentos en regla, no llevar ningún objeto o sustancia ilegal y sobre todo armarse de paciencia y munirse de respeto y una buena predisposición a cooperar con las autoridades migratorias. Y si hablamos de Estados Unidos, las cosas se ponen aún más serias. Hay varios filtros para pasar y cada vez que uno entra puede ser una experiencia completamente diferente. Mi primera vez fue por Nogales, Arizona. No hubo ningún problema y me trataron muy bien. Esta vez no puedo decir lo mismo. El primer filtro fue muy amigable y cordial, hasta donde pude documentar en video. Lo demás no fue tan gentil y ya pasado el segundo filtro, es la revisión de equipaje, cosa que no sucedió la primera vez, volvió a ser un poco mejor. La documentación y pago de tasas, etc. Sobre la entrada de vehículos, Estados Unidos es el país más laxo y con el título de propiedad y un carnet de conducir se accede a todo el territorio por tiempo indeterminado sin ningún pago mediante. Por suerte y gracias a mi parcimonia de manual y a la experiencia de los kilómetros, logramos pasar de nuevo en esta travesía continental a los Estados Unidos. ¿Cómo están amigos? Miren, estoy saliendo de San Diego. Volví a encontrarme con todo mi equipaje. Dulcinea está que explota. Tengo que agradecer a los muchachos de Suzuki Tijuana que le hicieron el servicio, la verdad que increíble. Lo llegamos a pasar del tacómetro acá a los 125 kilómetros por hora. Increíble, la pisé a 125 kilómetros por hora, no lo puedo creer. En el freeway, en la autopista acá, que se corre de lo lindo. Ahí si no corres te matan. Ah, también tengo que agradecer a la gente de Suzuki Tijuana. Esto. Me ayudaron a arreglar mi baúl. Esto se lo terminé haciendo yo ahora en San Diego para no tirarlo porque me daba mucha pena. Así que estoy por salida de la ruta. Estamos por salida de la ruta. Dulcinea ya se prepara con todo. Y bueno, al freeway, a la velocidad. A ver cuánto le ponemos así cargado. Bueno, este soy yo haciendo una pasta a la leña. Pero una buena pasta al pesto. Ya casi está lista. Mmm, al dente, perfecto. Esto es vida papá. Pasta, pesto, vino. Falso. ¿Qué más querés? Feliz Navidad, amigos, gente. Acá estoy acampando en el fresquito. Hoy llueve, ahora garúa finito, como diría. Muy lindo el día para estar guardado. Así que ahí está la moto cubierta. Se tiene tapadita del frío. Tenemos un canopy, carpa, no nos va a faltar nada. Hay para hacer fuego, para comer. Ahora cuando pare de llover, tengo ahí leña. Pero bueno, está fresca esta Navidad.